Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal. Como ya habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de la costura inglesa y la costura francesa. Costura inglesa y costura francesa son dos tipos de costura de remate. La costura inglesa la vemos continuamente porque es una costura que por un lado es muy pulida con un acabado muy limpio, te queda limpio y acabado el exterior y el interior de la costura, el interior de la prenda, ¿vale? Y además es una costura que refuerza la prenda. Entonces, ¿dónde la vemos? Pues la vemos por ejemplo en las costuras laterales de las piernas de los pantalones vaqueros. Es muy muy típico que esa costura sea una costura inglesa. ¿Dónde la vemos también? Pues por ejemplo la solemos ver en las camisas de hombre, las que son de tejidos así más fuertes, ¿vale? Las vemos en las costuras de las mangas y en las costuras laterales del cuerpo. Es donde las solemos ver. Y la costura francesa es una costura de acabado que es una costura que se encierra sobre sí misma y que es muy apropiada para telas muy ligeras, para tul, gasas, sedas, para todo tipo de tejidos muy livianos y muy finos que no quedarían bien rematados con un zig zag o incluso pasándolos por la remalladora. Con una costura francesa, la costura queda rematada, queda por el interior, queda rematada y no se nos va a deshilachar ni se nos va a ir el tejido por ningún lado y se va a quedar el interior perfectamente pulido. Vamos a empezar por la costura francesa y voy a coger mis dos piezas de tela y las voy a poner revés con revés. Sí, sí, revés con revés. Y por el derecho alineo bien los bordes que yo quiero coser. Ahí esta tela deshilacha un montón. Pero bueno, salgo donde el de patchwork o sea que es normal que deshilache. Amo esta tela de calaveritas de Halloween. Derecho con derecho voy a ir a pasar un pespunte a medio centímetro del borde que yo quiero coser. ¿De acuerdo? Revés con revés por el derecho, costura francesa, medio centímetro del borde. Ahora tengo medio centímetro del borde por el derecho. Ahora voy a abrir mi tela, voy a abrir mi costura y voy a planchar ambas partes de la costura hacia un lado. Y ahora voy a doblar justo por la costura y vuelvo a planchar. Y ahora voy a volver a coser, en este caso veis que ahora coseré por el revés, a un centímetro del borde. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestra prenda tiene que tener un centímetro y medio de margen de costura como mínimo. ¿De acuerdo? Podríamos haber pasado la primera costura por el derecho a más distancia y luego recortar. ¿Vale? Eso ya, dependiendo de cada una como os veáis de habilidad, podéis pasar la costura a un centímetro del borde y luego recortar ese medio centímetro para darle la vuelta y ahora pasar a un centímetro del borde. Lo voy a hacer y veréis cómo queda. Hecha mi costura, cuando yo abro mis piezas y plancho mi costura. Por el derecho me queda perfectamente limpia y por el revés está limpia y rematada. No hay hilos, no asoma nada. Este tipo de costura ya os digo que se utiliza sobre todo para tejidos muy finos, tejidos muy delicados, que no se puede hacer en un zig-zag o que va a quedar muy vasto. ¿De acuerdo? Se hace incluso más estrecho. Yo aquí he dejado medio centímetro y un centímetro, pero se podría hacer incluso más pequeño. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, medio centímetro a la primera costura y un centímetro a la segunda ya va bien. Lo veréis en camisones, en este tipo de prendas. ¿De acuerdo? Y así es como se hace una costura francesa. Así que ahora vamos a ir con la costura inglesa. Y de nuevo las voy a poner... Tengo aquí mis dos trozos de tela y los voy a poner revés con revés como he hecho con la costura francesa. A ver, es esta la que voy a hacer. Esta, esta, esta y aquí abajo. Muy bien. Fuera hilos, fuera hilos. Como siga tirando me quedo sin tela. Bueno, voy a ir a pasar un pespunte a dos centímetros. Recordad que en la costura francesa el primer pespunte que pasamos sobre el derecho era a medio centímetro. En este caso vamos a hacer a dos centímetros del borde. Dos. Voy a sujetar con un par de alfileres para que no se me muevan las telas. Pero bien alineados los bordes y a dos centímetros del borde. Dos. Cosido a dos centímetros de distancia. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a abrir mi costura. Vamos a abrir la costura. Y ahora yo uno de estos dos márgenes de costura lo voy a reducir a medio centímetro. ¿Cuál de los dos márgenes voy a reducir? Dependiendo de la prenda. Siempre va a ser, siempre voy a llevar la costura hacia el lado de la espalda. Es decir, si yo estoy cosiendo una pernera o un pantalón, la costura, el margen de costura que yo voy a reducir es el que va hacia la parte trasera del muslo. Si estoy cosiendo el cuerpo de una camisa, las costuras laterales del cuerpo de una camisa, la costura que yo voy a reducir es la que va hacia la espalda. La que va a la espalda. De tal forma que la que se va a quedar al frente del cuerpo es la que va a ir hacia atrás. Y la que voy a reducir es esta. Así que voy a reducir una de las dos. La voy a dejar a medio centímetro. Podemos marcarlo. Coger un marcador para tela y marcar nuestro medio centímetro. O lo podemos hacer así, pues como lo estoy haciendo yo, que es. Con este sistema métrico que utilizo yo a veces, que ya sabéis que es el ojímetro. Y ahora yo lo que voy a hacer es que, veréis. Voy a coger mi margen de costura más grande, lo doblo sobre el margen de costura más pequeño y lo vuelvo a doblar. Y aquí me paso la plancha. Y doblo mi margen de costura más pequeño. Puedo simplemente ponerle unos alfileres. Estoy haciéndolo con unos alfileres o planchando. Ahí. 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 Y ahora voy a pasarle un pespunte lo más pegado a este bordecito posible. Voy a hacerlo y os lo enseño. Y ya tengo mi costura. Por el derecho que me queda, una costura doble. Por el revés que me queda, una única costura. Mira, solo se ve un pespunte. Porque como hemos empezado cosiendo revés con revés, hemos empezado cosiendo por el derecho. Por el derecho se me van a ver dos costuras y por el revés solo se me va a ver una. Esto lo podríamos haber hecho al revés. Si empezamos cosiendo derecho con derecho, lo que se me vería por el derecho sería esto. Una única costura. Y esta es la que me quedaría por el revés. Esta es una costura muy fuerte, que se remata a sí misma, que no necesita sobrehilado y que no necesita nada. Igual que la costura francesa que hemos visto al principio. Costuras que se rematan a sí mismas. En este caso, costura francesa para tejidos delicados. En este caso, costura inglesa. Es una doble costura de carga que me refuerza cosas como pantalones vaqueros, ropa de trabajo, ropa de tejidos más fuertes y más gruesos, que necesitan un refuerzo para no abrirse, para estar seguros de que esta costura no se nos abre ni se nos fuerza. Esta costura, ya os digo, la veis mucho en vaqueros. También se utiliza mucho para mochilas, bolsos y todo este tipo de labores que necesitan costuras fuertes. Ya os digo, veis, repatada sobre sí misma, no hay que sobrehilar. ¿Necesita un esfuerzo extra? Sí. ¿El resultado merece la pena? También. Costura francesa y costura inglesa. Espero que esta pequeña lección sobre costura francesa y costura inglesa os haya sido útil y práctica y podáis aplicarla en las próximas labores que hagáis siempre y cuando tenga sentido y os sea necesario. Esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, clicáis en me gusta o suscribís a mi canal. Compartéis este vídeo por todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Slitspites. 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 Slitspites.